Tenemos en línea a Martín Zendoa, representante de Nicolás Delgadillo, una de las últimas joyas del fútbol argentino, jugador de Vélez Arfield, sonó él junto a Aguirre, vamos a hablar con su representante Martín Zendoa. Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos ahí. Buenas noches, gracias por atendernos a esta hora, un día martes. La pregunta concreta, sonó Nicolás Delgadillo, al igual que Alan Aguirre en su momento, en un mercado de pases bastante particular en River, donde no llegó nadie y donde suenan nombres por todos lados. En ningún lugar llegó nadie, está todo parado, está muy raro el fútbol argentino. Boca ya asumó su cuarto refuerzo. ¿Cómo? Perdón. Que Boca ya asumó su cuarto refuerzo. Sí, bueno, pero en Boca están poniendo plata. Ah, bueno, ahí está la diferencia. Martín, ¿hay un interés real por Delgadillo o fue algo que sonó en los medios nada más? Mira, yo sé que es real, porque tengo de muy buena fuente que preguntaron por él. De muy buena fuente. De un representante a otro representante del club, a un representante amigo. Eso yo lo tengo claro y después llamaron a Vélez, eso también lo tengo claro, porque me lo dijeron a mí. Y también me lo dijeron los periodistas de Vélez que llamaron de River. Entonces, me informaron también. Pero bueno, más de ahí no sé, porque a mí la gente de River no me llamó. Y no lo puedo hablar más, porque de más, no más. De más, porque no me llamaron. Está bien, sí, no hay ningún ofrecimiento formal. Ahora, la única manera en el caso de que se haga un ofrecimiento formal por Nicolás es una cuestión de venta, ¿no? Porque un chico de 18 años, préstamo de Vélez a River, no lo veo viable, debería ser una compra. No, no, no creo, no creo que haya préstamo. Si tiene que ser, tiene que ser mínimo una compra del 50%. Claro. Pero bueno, hay que ver si Vélez te lo vende. Del 50% creo que te lo vende. Igual ya, por lo que tengo entendido, Cristian Baceda dijo que Alan no lo vende por nada, ni a Leandro de Sábado tampoco, ¿no? Porque son los puntales de él, en el medio y en el arco. ¿Y de la hija no dijo nada? No, no dijo nada porque, bueno, te cuento, Nicolás no lo usó mucho este semestre, no es que no lo rindió, no lo utilizó prácticamente, no lo utilizó por eso no lo rindió. Pero el chico tiene un potencial impresionante que, al igual que Hernán Toledo, es un jugador como para River, ¿me entendés? Son de estilo para River. Son jugadores distintos que les pueden dar un toque de calidad, ¿me entendés lo que digo? Sí, sí, sí. A mí me gustan mucho los dos, por eso, bueno, obviamente estoy trabajando con ellos y, bueno, también Hernando tengo yo con Adrián Rocco, ¿no? Martín, en ese contacto que vos hablás que hubo de River hacia Vélez, ¿se habló algo de jugadores a cambio? No, no, no se habló nada. Lo único que me enteré, que fue que me dijeron que preguntaran cotización por los jugadores y hasta ahí se llegó la conversación. Después se enojaron, del lado de River se enojaron con una persona que se enojó, porque salió toda la luz, pero yo no sé por qué se enoja si salió de River, no salió de Vélez. Yo no hablé con nadie tampoco, ¿me entendés? Se enojaron con una persona que menos se tenía que enojar y lo pusieron todo, lo pusieron frío, lo frío en el tema, mejor dicho. Sí, sí, sí. Estamos hablando con Martín Sendoba, representante de Nicolás Delgadillo de Vélez. Ya que estamos, Martín, te vamos a aprovechar por tu profesión, representante, por una cuestión, bueno, pasó entre River y Salazar, no importa, los nombres propios. ¿Está mal visto a nivel representante, a nivel dirigencial, ir directamente por la cláusula de rescisión de un jugador? Sí, para mí está mal visto. Ajá. Porque no, para mí sí. Y yo no, yo soy un tipo que diciendo mucho a los jugadores, no sé cómo explicarte, pero para mí está mal visto. Está bien. Muy mal visto, porque bueno, es como que también le hacen, ¿cómo explicarte? A ver, para... No quiero hablar de más, ¿viste? Porque a veces topa el problema. No, no, está bien. Bien, pero porque, no sé, estabas en tema que River estaba tratando de comprar a Víctor Salazar de Rosario Central, Rosario lo declaró intransferible ahora, y se decía que River podía ir por la cláusula de rescisión y dirigentes de Rosario dijeron que si River hacía eso, era poco ético y sin códigos. Y para nosotros, que no somos dirigentes, no sé, si hay una cláusula de rescisión. No, 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 está mal visto, pero ahí, si River pone la cláusula de rescisión y de cinco palos, estaba, por algo le puso la cláusula. Ahí está, ahí está. Me entendés, por algo puso la cláusula, eso pasó con muchos jugadores. Vale seis palos, River lo puede... En vez de venir le ponen seis palos y está vendido, ¿entendés? Ya está. Por algo está la cláusula de rescisión, no es de poco, no es de sin código de gente, no, están poniendo la cláusula de rescisión. Por ahí para alguna persona está mal visto, para otras no, pero bueno, yo creo que... ¿Cómo explicarte? Está mal visto si vos... Lo que está mal visto es si el jugador está por recibir el contrato, va, está quedando seis meses o un año y se arregló con otro club. Bueno, eso está mal visto, porque el pibe no está respetando a River, o a Central, o a Vélez, o cualquier equipo. Yo creo que hasta está penalizado, me parece, por FIFA eso, si no se lo pone en comunicación al club. Y bueno, entonces para cerrar, te agradecemos por toda la información que nos diste. ¿Se puede sacar la cláusula de rescisión, ya que estamos, de Nicolás? No, la cláusula de Nicolás es de 10 palos. Bien. Pero obviamente Vélez pone 10 palos, pero es negociable, ¿me entiendes? Está bien. Bueno, perfecto. Es muy negociable, olvidate. ¿Me entendés lo que te digo, no? Sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí, está bien. Bueno, perfecto. Entonces hay que leer entre líneas lo que está diciendo. Mirá, yo a mí me estoy llamando, me llamó el día de ayer Jorge Méndez, representante de Cristiano Ronaldo, diciéndome que lo quiere comprar, ¿me entiendes? O se lo lleva a un club medio grande o mediano de Europa para hacer después de segunda venta, ¿me entiendes? Y hace su negocio. Pero bueno, obviamente que tiene la plata para comprarlo. Cuando se enteró que River salió el nombre de Nicolás de Galizos, que ellos lo vienen siguiendo hace seis meses, ocho meses. Sí. Lo vienen siguiendo al toque, me llamó. Claro, yo eso te iba a decir, Martín, la noticia de Méndez siguiendo a Delgadillo, creo que diciembre del 2015, que también se hablaba del Real Madrid, Valencia. Claro, bueno, sí, lo que pasa es que está Cristiano ahí, el tibes o no, me volví a llamar, el tibes. Lo que pasa es que tiene, obviamente tiene mucha gente que trabaja con él, es un tipo muy grosso, honestamente. Yo me he reunido con él, ya estuve con él y todo, y el tipo, la verdad, tenés que ser a tu bombero, un monstruo. Pero el tipo lo viene siguiendo y tiene dos o tres personas que lo asesoran y una de esas personas es como que está dudando. Después las otras sí, dale para adelante porque tiene 18 años. Y lo hizo dudar una de las personas que dijo, no, este último semestre jugó poco, pero la gente lo sabe porque jugó poco, no porque no tenga condiciones, o sea, un mal jugador. Es porque el técnico no lo utilizó nada más. No le gusta, por ahí como es Nico, Nico es un nene, ¿entendés? Sí, 18 años. Es un nene, un nene lindo. Le gusta jugar al fútbol, divertirse, pisar la pelota, hacer sombrero, hacer caño en la práctica. Cuando el técnico por ahí le dice, no, nene, jugá así. Y por ahí el tibes olvida porque es un nene, ¿entendés? Es grande, físicamente, pero es un nene. ¿Qué sé yo? Hay chicos que son maduros un poco más tarde, ¿entendés lo que te digo? Sí, 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 sin duda. Y a veces, qué sé yo, el técnico yo lo respeto. El técnico tiene su forma de ser y está perfecto. Por ahí le sirvió más otro jugador y Nico no le sirve en ese momento. No es que no le sirva, le va a servir. Pero por ahí no maduró Nico todavía también, ¿entendés? Bien, bueno. Martín, siendo representante de Nicolás Delgadillo, sonón River. Acabás de decirnos, Martín, que todavía no hay un ofrecimiento formal. Pero bueno, ya está toda la información sobre la mesa. Sí, obviamente, a Vélez llamaron, eso estoy seguro. Después, quién llamó, no lo sé, porque no me lo dijeron. Y lo único que sé, que supuestamente lo que me dijeron a mí, porque arriba de Vélez dijo que hagan la falta. Yo no le voy a decir cuánto. Háganme la falta. ¿Entendés? Por eso lo hicieron por Alan y por todo el paquete de Vélez, ¿no? Por todos los jugadores. Bueno. Diciendo Vélez, yo no lo vendo, no están a la venta. Espero que me hagan una oferta. Después decidiremos si lo vendemos o no. Esas fueron las palabras de Raúl Gámez. Muchísimas gracias, Martín.